Es un placer tenernos aquí con nosotros. De verdad, dos canciones ahí también. De esta rama de puta madre. Sois la dos y las dos también, o sea, es que es increíble. Entonces, que continúe. Entonces, la solidaridad entre pueblos, pues siempre debe estar ahí, ¿no? Y ustedes, igual que los mexicanos, saben bastante de corrupción, ¿verdad? Y saben de abuso policial. Y del selecto de los medios. Bueno, yo creo que se convierten en cómplices, ¿no? Entonces, esto no es solo de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que yo creo? De esta rama de las penas, ¿no? De todas las penas y de las penas y de las penas y de las penas. Donde las penas y de las penas y de las penas y de las penas. Y de las penas y de las penas, ¿no? Y entonces, ¡no es muy bueno, muy bien! Hacemos buenos tristes para que luche, hasta que lea. Y bueno, aquí hemos venido de hacerlo bien. Así que, muchísimo gracias Colombia por la elección de mí. ¡Muchísimas gracias! ¡Bien! ¡Aquí vamos en América! ¡Os hagan mucho más que por el 23! ¡Aquí vamos en América! ¡Aquí vamos en América! ¡Aquí vamos en América! ¡Vamos en América! ¡Aquí vamos en América! ¡Aquí vamos en América! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!